A nosotros se llama Al Corazón No Se Caña Con esto A tu sonora A tu sonora A tu sonora Tú, que déjame yo Me abre mi corazón Y así, que déjame ser Pensaba que me enamoramos Pero en las cosas chiquillas No son mis joyas de mía Después de yo no voy a cañar Y no voy a cañar Al Corazón No se puede cañar Jamás Jesús, que déjame llorar Y no voy a cañar Y no voy a cañar Y no voy a cañar Música Tú quieres que yo, te abra mi corazón, y así quieres que sea, pensado que enamorado, 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 y así quieres que seas, pensado que enamorado,